Hola, en este vídeo te enseñaré a cómo editar un perfil de Netflix paso a paso. Comencemos. Primero, deberás de entrar en el enlace que te he dejado abajo en la descripción de este vídeo. Te debe de aparecer una página web como esta, donde pulsarás en el botón que dice Administrar perfiles. Haz clic sobre el perfil que quieras editar. Aquí podrás editar toda la información de ese perfil. ¡Listo! De este simple modo se edita un perfil en Netflix. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda darle like y compartir el canal. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!